Unai a la ñama Unai a la ñama Unai a la ñama Unai a la ñama Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por la virgen que la pucil va a ver Para cantar ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Por acá va acá, ahora llega ya de mi amor Música Oranamaká, abaranyeká, alicenú Oranamaká, abaranyeká, alicenú Oranamaká, abaranyeká, alicenú Oranamaká, abaranyeká, alicenú Oranayeká, abaranyeká, alicenú Oranamaká, abaranyeká, alicenú O naya la llama Y el giro calame o nana fe O nana mata Ahora llega O naya la llama Y el giro calame o nana fe O nana mata Ahora llega O nana mata O nana mata Y el giro calame o nana fe O nana mata O nana mata O nana mata O nana mata Ahora llega O nana mata 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 Música 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 Música